los señores, Hilbert Armas ¿Quieres ver la foto por favor? ¿Quieres ver la foto? Hilbert Armas Walter, Walter, estoy en vivo Walter Walter 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 20 Ese, 18, 19, 20, 20 Bravo, ya verás ¿Qué te pasa? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.